¡Suscríbete al canal! Y ahora con un gran motivo, ¿verdad? Sí. Ajá, cuéntanos cuál es el motivo. Pues, mi alegría es porque hoy ya llegamos a la meta de los 500.000 suscriptores. Y primero agradecerle a los suscriptores porque a ellos les gusta ver el Salvador 4K, las payasadas que nosotros hacemos, chistes cosas. Pues, hoy vamos a tener una gran sorpresa para todos los suscriptores. Y que ellos compartan los videos con todos los suscriptores y que les den un like y que se sigan suscribiendo y que los vean. Porque nosotros les decimos, este video nos tiene que quedar más bonito para que los suscriptores les gusten. ¡Claro! Y como si nosotros los... ¡Roberto! Ajá, el niño que está haciendo usted ahora, se me está portando mal. A ver, es que es como él le quiere robar el bombón, por eso se lo quiere tusquear. De verdad, le quiere tusquear el bombón. ¡Ay no! ¡Qué barbaridad! Ajá, síganos contando entonces a los suscriptores que nos han apoyado. Muchas gracias. Muchísimas gracias y que Diosito me los cuiden y que muchas bendiciones también que los quiera a todos los suscriptores. Y también a ustedes. Gracias, mi amor. Y que también a su canal llegue así como a nosotros y que pase de la meta a su canal. Y que se siga creciendo mucho. Y saluditos para todos los canales. También que vean el 4K. Ajá, así es, que lo vean. Sí, porque está aburrido, vean, 4K. Si está bañando, vean, 4K. Ajá, cabal. Si está cocinando, vean, 4K. Eso es. Y si está enfermo, que vea el 4K. Que vea el 4K. Y si le quitan la enfermedad. Ajá, y si está feliz, también que siga viendo el 4K, para que siga feliz. Sí. ¿Y qué más? La Melissa ya anda contenta ya, porque es que venía a la casa de la dosis. De verdad. Y usted también está contenta. La veo contenta a usted, ni a Katy. Ay, cómo no. Se está contenta también. Se le nota. ¿Verdad que se le nota que también está contenta? Sí. Regálame su camanaza, tinita. Ay, sí, mi amor. Los dos te regalas. Ah, solo uno tengo. Te los regalo, mi amor. No hay problema. Me gustan los camanaza. De verdad. Yo te los regalo, mi amor. Vaya, yo te los regalo. No hay problema. Yo no tengo. Vaya, Rosy, te ganaron. Ya me lo pidieron. Ajá. No sabes, nervios tiene. De verdad. Ajá, nervios tiene. Nervios, nervios. Yo siempre no tengo niña. Ah, vaya. Quiero ver si ya le sale un camanaza que le regalé. Ay, ya casi, ya casi le sale. Ya casi le sale. Mire, le voy a contar una historia. ¿Sabes que yo tenía entre dos camananzas? Sí, ya casi. Una aquí y otra aquí. No, pero los dos tienen. No, pero tengo más uno. Entonces Gladys me hacía así. Gladys me hacía así. Ay, regalame el camanonce. Y después el camanante, quiero ver, del lado derecho se me fue deshaciendo un poquito y de repente le salieron a la hija de ella, Pati. Ah, sí. De verdad. Sí, de verdad. Y para los cachetes tienen una chibonita así. Ajá. Así como los corazones que tienen aquí. Como los corazones. Ajá, cabal. Así es que mire, como ya usted me lo pidió, ya se lo regalé. A lo mejor cuando tenga hijos le van a salir con camananzas. ¿Qué tal? Linda. Linda. Y dice la Melissa y la Gossy, dice que ellas se quieren ir mojadas. De verdad. Ahí me contaron. Ah, se quieren ir mojadas. Está lloviendo. Se vino la lluvia. ¿Y con qué nos vamos a ir? ¿Y con qué nos vamos a ir ahora? Así mojadas. Así mojadas nos va a tocar. Ajá. Chambiadas. Ajá. Ajá. ¿De qué están chambiando? Están chambiando. Están chambiando. Están chambiando. Como el puente, ¿verdad? Ajá. Dice. Chambiante. ¿Qué nos van a contar? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? De que ellas se quieren mojar. ¿De qué ellas se quieren mojar? Ajá, eso se ha bajado. Ah, vaya. Menos mal. Se quieren mojar. Ajá, ajá. Ajá. Menos mal. Yo me las tengo. Piensa que las quiero felicitar porque es la primera vez que las veo así de amigas. Eso es bueno. Ajá. Sí. Qué bonitas. Son primas. ¿Qué? Yo me las tengo. ¿Qué son primos? ¿Por qué? ¿De dónde o cómo? Por él. Por el papá de ella. De verdad. No. Él es ella. Por Chilolo. Ah, por Chilolo. Por Chilolo. Lo que yo no la quería ya. Ah. De verdad. Por él son primos. ¿En serio? Mi papá nunca me dice no la quiero. Él siempre me quiere. Sí, así es. Y él me lo ha dicho y él mucho me lo demuestra. Claro. Igual que mi mamá. Ajá. Me demuestra todo lo que me quieren. Sí. Eso es bueno, ¿verdad? Y a los dos los quiero bastante. Está bien, mi amor. Así se habla. Es una gran bendición que los dos lo quieran y que usted quiera a los dos. Así debe ser. Qué calor. Ay, sí. Qué calor. Un bañito hace falta. Pero veis, ya está lloviendo. Qué rica la lluvia. Sí, rico. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué le está haciendo Roberto? Ajá. Nun, Robert, cuente mi hombre. Comparta. No, no, es que yo le hago. Yo le hago lo mismo. yo le hago a la melisa ah ya ay si está feliz las dos primas están contentas, están felices miren porque no me han contado antes que eran primas, para mi esto es nuevo de verdad que yo no sabía yo y la próxima le había dicho en la escuela ahora, si la melita viene ahora le vamos a tener una sorpresa para los primitos, los escritores en serio que es un gran regalo que nosotros somos primos, que bueno que ves a la escuela esta mente yo no te voy a hablar bueno si vos querés hablar yo digo yo allá estamos locas vaya que bueno es bonito ah que bien y nadie se bromea también con usted juegan y bromean está bien pero si hoy si las he visto más felices que otras veces que barbaridad mire mire que voy a vivir pero viejo y tu prima verdad que también con la laura para que chuga y nada nos salimos primas que también con lauri familia en serio que bien que bien ya se acabó la lluvia ya no nos vamos a mojar va a cantar que llueva va a cantar la canción que llueva que llueva que llueva que llueva que llueva que llueva eso es miren se volvió a venir la lluvia porque ustedes la están pidiendo que llueva que llueva que llueva cuéntenos solo ustedes se ríen cuéntenos no se puede contar que llueva ajá don felipín cómo está usted bien celebrando 500.000 suscriptores anda usted también pues sí también está contento está feliz sí al color de tus ojos vale cuantan pues quiero oír un dúo van a hacer ahorita va cantan o trillo va entre las tres cantan que bonito canta vaya al color de tus ojos va va claro claro como es la canción le gusta la palaca vaya rosa la va a seguir si usted empieza jajajaja son tus jajajaja ya se la pueden el color de tus ojos el color de tus ojos se la pueden son los ojos como el pecho Yo no tengo ganas de verte otra vez, que estás venido y te pido, verte sábado a la aquí, que más quisiera que fuera tu sueño, que se vuelva en realidad, me gustaste tanto y eso es toda la verdad, mira tus ojos si no eres feliz y tu mirada no sabe mentir, que en el caso de mi mar así, si no me amas es mejor para ti, desde este tiempo ya nada es igual, tú eres una misma y me tratas mal, ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía, adiós amor, me voy de ti, esta vez para siempre, como me duele perderte, me rechina de olvidarte, porque me fallaste, porque me fallaste. Ajá, ajá, don Rob, hoy se la ha hecho reír usted a Melissa. Yo también, yo con un cuerpo de botella. ¿Esa me la dedican a mí? No, yo con un cuerpo de botella. Mujer tan bella, yo con una botella, me ve que la paz se cae en la cara de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me ve que la paz se cae en la cara de ella. Me dijeron que andas un poco triste, que te pusiste a beber y por un amor, por ahí te fuiste. Ay, baby, me dañaste el corazón, yo no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Ay, baby, me dañaste el corazón, yo no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Ay, baby, me dañaste el corazón. Ajá, aplauso, vamos a despedir este video. Adiós. Gracias a todos los suscriptores, en especial a usted y a otra persona. Ay, gracias, qué linda. Gracias a todos los suscriptores. También. Saludos para todos los suscriptores. Saludos para todos los suscriptores. Para todos los suscriptores. Que sigan viendo los videos. Ok, que lo sigan compartiendo. Que le den like. Y que le den like a su canal. Bueno. Adiós, bye bye. Chao. 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 Eso. Bueno. Bueno. Bye. Bye bye. Bye bye.